Bueno, el siguiente vídeo es de propiedades coligativas, ¿vale? Propiedades coligativas de las disoluciones. Vamos a ver qué es eso. A ver, chicos, es de primero de bachillerato, lo que pasa es que allí nunca nos da tiempo a verlo. Y es verdad que en este examen no lo vi, pero en exámenes anteriores de otros concursos sí que había preguntas de esto, así que os lo cuento lo que es. Mirad, las disoluciones no tienen las mismas propiedades que el disolvente solo. Vale, estas son cuatro propiedades importantes. Ahora os las voy explicando. Que desciende la presión de vapor y como consecuencia aumenta la temperatura de ebullición, desciende la temperatura de congelación y luego os comento que es eso de la presión osmótica. La verdad es que todo esto es bastante sencillo, lo único que, como no lo hemos visto, pues suena todo completamente nuevo. Vale, el descenso de la presión de vapor se llama ley de Raúl, ¿vale? Para que lo sepáis. Y vamos a intentar entender las cosas. A ver, mirad, propiedades coligativas. Esto sería un disolvente solo, por ejemplo, agua. Y esto, vapor de agua. El agua líquida y el vapor de agua llega un momento en un recipiente cerrado en que están en equilibrio a la misma velocidad a la que moléculas de agua líquida pasan al vapor, las del vapor pasan al líquido. Y la presión que ejerce este vapor cuando está en equilibrio con el líquido, esa presión, se llama presión de vapor, ¿vale? La presión, repito, que ejerce el vapor de un líquido, el vapor que procede de un líquido cuando está en equilibrio con él, se llama presión de vapor del líquido. Ahora, imagínate que tú al líquido este, al disolvente, le has echado un soluto, ¿ves? Le he echado un soluto. Entonces, al echarle un soluto, estoy perjudicando la salida de moléculas del disolvente hacia el vapor. Un soluto no volátil, ¿vale? No volátil quiere decir que tenga mucha más dificultad de pasar a gas que el disolvente, de manera que lo que escapa de la disolución es el disolvente, ¿vale? Por ejemplo, le echas un compuesto iónico, que sabéis que tienen puntos de ebullición enormes, entonces a 25 grados la sal no se va a vaporizar nada. Lo que se va a vaporizar en parte es el agua líquida, agua con sal, ¿vale? Lo que pasa aquí es agua, no es la sal. Pero cuanta más iones hay aquí de cloruro y de sodio, pensar que están impidiendo, porque en la superficie hay menos moléculas de agua, están impidiendo la salida. Luego, la presión de vapor de una disolución es menor que la del disolvente puro, ¿vale? Repito, la presión de vapor, el vapor que hay aquí procedente del disolvente de una disolución es menor que cuando solo está el disolvente puro. Bien, ¿y cuál es la ecuación que me relaciona a la presión de vapor aquí, o sea, aquí en el disolvente solo, con la que hay cuando hay un soluto? Bien, pues eso lo vemos ahora mismo. Estaba aquí. A ver, cuanto más soluto, lógicamente, más desciende la presión de vapor porque menos disolvente puede escapar a la fase gas. Luego, cuanto mayor fracción molar del soluto, más baja la presión de vapor. Mirad, la diferencia, la resta, la resta, entre la del disolvente puro, que siempre va a ser mayor que la de la disolución, luego esto es positivo, esta resta, esa diferencia es mayor cuanto más fracción molar tenga el soluto, cuanto mayor sea la fracción molar del soluto. Y, como esto no tiene unidades, multiplicado por la presión del disolvente, es decir, si estos son atmósferas, esto también, y esto no tiene unidades. Luego, esa resta, esa resta, esa diferencia entre la presión del disolvente puro, que es grande, y la de la disolución, que es más pequeña, es igual a la fracción molar de soluto por la presión de vapor del disolvente puro. Ahora ya son matemáticas. Lo que hago es pasar esto de aquí, ese término, restando hacia la izquierda y el que tenía un menos sumando hacia la derecha. Pues veis que aquí aparece presión del disolvente puro y aquí también. Saco factor común y me queda 1 menos la fracción molar del soluto, o sea, la del disolvente, porque la fracción molar de la del soluto más la del disolvente tiene que darme 1. Ya sabéis que la suma de las fracciones molares tiene que dar 1. Bueno, pues fijaos lo que estoy diciendo, que si me piden calcular la presión de vapor del disolvente en una disolución, ¿vale? La presión de vapor de la disolución, que se llama, es la de disolvente puro por la fracción molar del disolvente. Cuanto menos disolvente haya y más soluto, esto será pequeño. Y entonces un número pequeño por la fracción molar, por la presión, perdón, por la presión de vapor del disolvente puro, me va a quedar un número pequeño que será la presión de la disolución. Recordar que esto es menor que esto, siempre. La presión de vapor de una disolución es menor que la del disolvente puro. Y cuanto menos disolvente haya, por tanto hay más soluto, menor será todavía la presión de vapor de la disolución. Ahora hay que recordar la temperatura de ebullición, ¿qué es? Se llama temperatura de ebullición a la temperatura a la que la presión de vapor se iguala con la exterior. Y en el caso de que la exterior sea una atmósfera, esa temperatura de ebullición se le llama punto de ebullición. Por ejemplo, el agua. Se dice hierve a 100 grados. Bueno, hierve a 100 grados, ese es el punto de ebullición, si la presión exterior de una atmósfera. Porque a 100 grados, si hay una atmósfera fuera, es cuando la presión de vapor del agua, del vapor de agua, se iguala a una atmósfera. Pero claro, si fuera hay más, pues la temperatura a la que la presión del vapor de agua se iguala a más, tiene que ser mayor y subirá. Y si fuera hay menos presión, la temperatura a la que la presión de vapor se iguala con una menor, es también menor. Luego, la presión de vapor, por ejemplo, la presión de vapor tiene que igualarse con la exterior y la temperatura a la que eso ocurre depende de cuál sea la presión exterior. En lo alto de una montaña, chicos, en lo alto de una montaña, el agua hierve, por ejemplo, depende de lo alto que sea la montaña, pero sí es muy alta a 80 grados. Hierve a 80 grados es un problema para cocinar alimentos, porque los alimentos a 80 grados quedan, algunos quedan medio crudos. Y una vez que empieza a hervir, ya sabéis que la temperatura permanece constante, porque todo el calor ya no se invierte en subir la T, se invierte en cambiar de estado. Era lo que llamábamos el calor latente de fusión, de vaporización, en cuarto. Entonces, una vez que alcanzas la temperatura de ebullición, la temperatura permanece constante. Y si tú sigues calentando, todo ese calor se invierte en el cambio de estado, pero no en subir la T. Entonces, mientras que me quede una sola gota de agua líquida, si ha empezado a hervir a 80, seguirá siendo 80 grados la temperatura. Luego ya una vez que solo tenga vapor, ya el vapor empezará a subir. Bueno, pues a ver, os comento. Si estamos diciendo... A ver, yo creo que con el dibujo lo vais a tener clarísimo. El dibujo que estaba... Aquí estaba, ahí. ¿Dónde le habría puesto yo el dibujo? Aquí. Aquí, aquí lo tenías. Mira, si resulta... Aquí también se veía mejor. Si la presión de vapor de una disolución es menor que la del disolvente puro, porque aquí hay menos moleculitas de agua que pueden escapar, si esta presión de vapor es menor y la exterior, por ejemplo, es una atmósfera, y para que el agua hierva tiene que esta ser una atmósfera, y ahora cuando a disoluto le cuesta más llegar a ser una atmósfera, pues la temperatura a la que hierve una disolución es mayor. ¿Vale? O sea, la temperatura a la que hierve el agua es la temperatura a la que la presión de este vapor llega a valer lo mismo que la que hay fuera, que la atmosférica. ¿Qué ocurre? Que si resulta que esta presión de vapor baja porque es más difícil que el agua escape porque hay soluto, pues lo que sucederá es que la temperatura a la que hierve una disolución será mayor para conseguir que la presión que haya aquí coincida con la de fuera. Mira, vale, vamos a volver un momento a... Bueno, no, voy a enseñaros esto. Mirad esto. Dice, ¿y esto qué es? Pues esto es un diagrama de fase, chico. Presión, temperatura, y bueno, pues aquí te va diciendo a una determinada presión y a una temperatura determinada, tú puedes saber si una sustancia es sólida, líquida o gas. Vale, o sea, tú coges y dices, a esta temperatura y no sé qué presión, líquida. Si bajo la temperatura, sólida. Si subo la temperatura, gas. Pero si estoy a otra temperatura, diferente, menor, pues depende de la presión, puedo tener el paso de sólido, por ejemplo, a gas directamente sin pasar por el líquido. Esto es sólido, aquí tengo el líquido de cualquier sustancia que tengo el gas, de una sustancia determinada. Vale, pues la línea roja marca la presión de vapor, que es la presión de equilibrio, la presión del vapor que está en equilibrio entre el líquido y el gas. O sea, cuando yo tengo un líquido, me guste o no, parte del líquido se vaporiza. Y llega un momento en que se alcanza un equilibrio, que es a la misma velocidad a la que me vaporizo condenso. Y si no hago nada, así se queda. Y esta es la presión del vapor, de ese vapor que está en equilibrio. Vale, esta es, pues cuando yo tengo una disolución, es la verde, aumenta. Cuando yo tengo una disolución, a ver, cuando yo tengo una disolución, la presión de vapor es menor. La presión de vapor es menor. Vale, y la temperatura a la que se iguala la exterior, por lo tanto, mayor. Vamos a ver si me explico. Vale, fijaros, he dicho que la de la roja es la del disolvente puro, la de la verde es la de la disolución. Imagínate que fuera una atmósfera, que fuera tenemos una atmósfera. Aquí pones una atmósfera. ¿A qué temperatura hierve el agua? Por ejemplo, si esto fuera el diagrama de fases del agua. Te vienes aquí a mirar a qué temperatura esta línea roja coincide con una atmósfera. Vale, imagínate que esto es uno. Entonces, te vienes aquí y dices, ¿a qué temperatura la presión de vapor del agua llega a ser una atmósfera? Y esta es la temperatura a la que hierve. Pero, ¿qué ocurre a esa temperatura? Pues que la presión de vapor de la disolución, ¿ves cómo está por debajo? No ha llegado a ser una atmósfera. ¿A qué temperatura necesitaría para que la presión fuera de una atmósfera, si esto es una atmósfera? ¿Qué temperatura tendría que tener la disolución a esta otra? A esta. ¿Y subiendo? Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Y digo, a esta otra temperatura, la presión de vapor de la disolución sería una atmósfera. Entonces, como la presión de vapor baja, la temperatura de ebullición sube. Para llegar a valer, si esta es la línea de una atmósfera, necesito una T, una T más grande en una disolución. Vale, vamos rápido a ver la ecuación. Voy a cortar el vídeo y voy a hacer en el otro vídeo las otras dos propiedades. Entonces, el aumento ebulloscópico, que se llama, me he ido aquí, el aumento ebulloscópico, que es el aumento de la temperatura de ebullición. Es decir, la temperatura de ebullición, a ver, la temperatura de ebullición de la disolución, que es mayor, menos la del disolvente. Este es el aumento, o sea, es la T de la disolución de ebullición, menos la T de ebullición del disolvente. Es igual, ¿veis aquí? La diferencia entre estas dos. Esto es delta de T, la diferencia entre estas dos, que siempre es positivo. Es igual a una constante que depende de qué disolvente tenga, que se llama constante ebulloscópica, por la molalidad. Molalidad, molalidad, que algunos se acordarán y lo que es. La molalidad, moles de soluto entre kilogramos de disolvente. Entonces, cuanto más soluto tenga por kilo de disolvente, cuando esto sea más grande, el aumento de la temperatura de ebullición es mayor. Esta caso B se llama constante ebulloscópica. Y, por ejemplo, la del agua es 0,52. ¿En qué va a ir? Pues en grados partido, o sea, por kilogramos partido mol. Eso quiere decir que si tú tienes una disolución 1 molar de algo, 1 molal, 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 perdón, de algo, el agua ya no hierve a 100, hierve a 100,52. Si es 2 molal, pues hervirá a 100 más esto, más esto por 2, ¿vale? Este es el aumento. Fijaros, el aumento. Fijaros que en el benceno, por ejemplo, el aumento es mucho mayor. 2,53 grados lo que aumenta. Si la concentración es 1 molal, ya no hierve a la temperatura de ebullición del benceno, sino a 2,53 grados más. ¿Vale? Mirad lo que es el aumento. Este es el aumento que depende de la molalidad. Luego, la K me dice, si es 1 molal, ¿cuál es el aumento de la temperatura de ebullición? Si es 2, pues ese aumento será el doble. Si es 3 molal, será el triple. Y así. Luego, al echar un soluto, aumenta la temperatura de ebullición. ¿Vale? Hasta aquí lo dejamos. Y ahora hago las otras en otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.